Diablo, esto está bueno, mena. Marihuana, ay, yo quiero más, fumar marihuana, mucha marimba por la noche y la mañana. Ay, yo quiero más, fumar marihuana, mucha marimba por la noche y la mañana. Marihuana, ganda tu marihuana. Ganda tu marihuana. Ganda tu marihuana. No te la comas, no te la comas, no te la comas. No te la comas, no te la comas. No te la comas, no te la comas, no te la comas, no no no, no te la comas, no te la comas. El amigo mamá. Porque por culpa del humo, metí una gordita que se parecía un zumo, Todo en cámara lenta, la boca sabó la venta Y por culpa del pato yo ni voy a pagar la renta No sabes porque a mí se me estaban volteando Cuando en Carolina yo me pasaba capiando No jodas más, cabrón, tomate su dulce Basta por Perú, le voy a estar metiendo al downcourt Yo sigo con mi ron, mezclando con cerveza Y tú con marihuana Whisky, boca, ginebra y un poco de tequila Y tú con marihuana Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana, marihuana Marihuana, marihuana No te la coma, no te la coma No, 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 no te la coma No, 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 no te la coma No, 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 no te la coma Tú, dime Mira que pude hacer ¿Por qué? No, 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 no , no, 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 no independent路 Con la clásica Marihuana 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 Mucha marimba Mucha marimba Mucha marimba Mucha marimba No te la comas No te la comas Mucha marimba Escuelita Muévete mamita Y tra 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 Muévete mamita Y tra tra Muévete mamita Y tra tra Muévete mamita Chiringa Munga 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 Mucha marimba, mucha marimba, mucha marimba No te la coma, no te la coma, no te la coma Mucha marimba por la noche y la mañana